Esto es Todo Deporte Noticias. Este domingo 16 de abril tendrá lugar la tercera edición de la Carrera del Agua organizada por la Fundación Sembrando Agua y cuyo recorrido abarcará un total de 10 kilómetros. Salimos a las 7 de la mañana de Plaza de Materiales, acá por el Puente de la Guardia, como decimos acá en el pueblo, y tomamos la ruta hacia San Andrés, Morazán, hasta el cruce Santa Marta, bajamos al Dique y regresamos al Barrio El Encanto, donde está la finca de la Fundación, el Centro Ambientalista Fernando León Ríos. De acuerdo con la proyección hecha por los organizadores, esperan unos 200 corredores distribuidos en 12 categorías, tanto femenino como masculino. Seis categorías masculino, seis categorías femenino, a saber, juvenil, élite, veteranos A, B, C y adulto mayor. Esperamos la participación de muchísima gente. Hemos aspirado a llegar alto en el sentido de lograr la meta de 200 corredores. Todo lo hemos organizado en función de esos 200 corredores. Es decir, los corredores van a tener su camiseta, su medalla, su póliza, la premiación, rifas, la hidratación. A pesar de que en la organización están conscientes de que este tipo de actividades conllevan imprevistos, no dejaron pasar la oportunidad para externar su molestia debido a la situación presentada con algunas casas comerciales. Teníamos empresas que nos dijeron sí y a última hora nos dicen que no. Y entonces hay que correr y correr bastante para lograr salir con el compromiso que le dimos a los atletas. Eso pues genera mucho desgaste para uno en la organización para poder cumplir las expectativas que generamos. En la Fundación Sembrando Agua buscan concientizar a la ciudadanía respecto a la importancia de cuidar el recurso hídrico cada vez más escaso. Generar y crear conciencia en la gente sobre la necesidad de proteger la vida, proteger el agua, proteger el ambiente. Lógicamente eso requiere la responsabilidad de todos nosotros como actores sociales. Hacer un llamado a la comunidad en general, a niños, a jóvenes, a los adultos, que tomemos conciencia de la importancia de proteger el recurso hídrico. Una vez concluida la actividad atlética, los presentes podrán disfrutar de exposición y venta de artesanías, zumba, perro cross, una particular caminata a pata pelada, meterse al río y degustar comidas. Dos deportes noticias.